Buenas 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 Quiero un pan ¿Qué es eso? Esto es el más rico O la chapa que está Pues que tú me digas que está más rico Pues si quieres, dame este que es así más largo La mía es el que más gusta Vale, pues dame ese Esto puedes hacer tostado mañana Vale Gracias, hasta luego Muy buenas a todos y a todas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien Yo estoy por aquí hoy en Ayariz, el pueblecito que os voy a enseñar hoy Es uno de los pueblos más bonitos de Galicia, declarado por muchos concursos, estoy ayer dando una vueltecita y hoy vamos a verlo, sus calles empedradas son preciosas, tiene varios puntos de interés y hoy me encuentro aquí empezamos el vlog aquí He dormido esta noche allí, por allí detrás donde hay caravanas y demás y aquí a la orilla del río donde veis, hay gente haciendo kayak y lo primero que os quiero enseñar es esto de aquí es un puente romano que raro casi todos los vídeos de por aquí los estoy empezando en puentes romanos pero es que hay muchos y es muy guay que se conserven pese a que la circulación por ellos sea más estrecha y más difícil pero mirad y la zona la verdad es preciosa hay árboles muy grandes todo muy verde ha vuelto a hacer fresquito esta noche pero la verdad he dormido muy bien he dormido en plano es verdad que tenía caravanas y furgonetas cerca justo la furgoneta del lado había una familia un poco pesada la verdad habían dos niños que no paraban de hacer ruido y demás pero dentro de lo que cabe he dormido bastante bien son ahora mismo las 11 he estado organizando el día de hoy he estado editando y subiendo cosas a instagram y ahora nos ponemos manos a la obra a enseñaros este pueblecito de aquí lo primero que voy a hacer es irme a tomar un café porque me estoy haciendo mucho pis y por aquí no tengo sitio para poder hacerlo en la naturaleza así que vamos para allá y vamos a ver el pueblo muchas gracias pues como habéis visto posiblemente haya estado en el peor bar de todo el pueblo el hombre bastante antipático y el café estaba horrible o sea terrible café el peor café que he probado en los 10 días que estoy aquí peor que los que hago yo mira que son malos pero ya estamos por aquí y voy a callejear un poquito os enseño un poco las calles y hablamos un poco del pueblo ¿sois de aquí del pueblo? sí a ver si me cuentan algo ellas que sabrán más que yo dígame es que andaba buscando y digo madre mía hay muchas iglesias por aquí muchísimas ¿y eso por qué? no lo sabéis es un pueblo muy católico muy católico pero hay muchas iglesias muchas ¿seis? ostras sí y dos capillas que faltan ¿faltan? dos capillas ¿por qué? porque un incendio y otras se perdió pero se acabó no pero sí sí había muchas que bueno había seis ah no no convenio san minuto san esteban santiago villanoeva es que me recomendáis por aquí darme una vuertecita por el pueblo todo el puerto del casco entero y por el río y por ahí es muy bonito me han dicho que por arriba hay como una que se vea así el pueblo desde arriba del castillo sí pero eso tienes que ir a la barrera de la barrera de san esteban y el castillo está así para allí para allí y ves al pueblo todo que guay ya llamamos castillo pero ya no hay nada del castillo hay una torre o así ¿no? sí que se quedó ya perdido tiene la bandera ah vale vale ella es del pueblo de toda la vida pregúntale que te cuentas ¿sí? sí ¿te acuerdas de leyendas y cosas por aquí? ¿alguna historia? ¿qué? ¿alguna historia? hay una historia de aquí de ayer sí no tengo hay muchas historias ahora ya tengo muchos años y ya pues nada me daré una vuelta por aquí sí a ver qué tal el pueblecito por ahora por ahora muy bonito sí sí todas las calles van al mismo acá van parado ¿no? todos los caminos llevan a Roma todos los caminos llevan a Yarif muy bien que lo pasen de bien muchas gracias igualmente hasta luego adiós bueno pues como habéis oído a las señoras este pueblo es muy tranquilo es un pueblo que lo más importante son sus calles son sus recovecos ir caminando por todo el casco antiguo y subir al castillo que ya no es castillo que si no me equivoco sufrió bastantes batallas se hicieron bastantes batallas aquí lo cual destruyó bastante estos castillos y quedan las torres si no me equivoco yo no he ido todavía ahora iremos para allá otra de las cosas que os quiero contar es el tema de unas fiestas que celebran aquí del 21 al 29 de mayo si no me equivoco que están relacionadas con el mundo de los toros como veis aquí hay una escultura bastante interesante diferente es bonita de bronce acostumbradas a las estatuas que hay por aquí que son casi todas de piedra aquí tenemos una de bronce y esta festividad es una especie de San Fermines que se realiza aquí alrededor del pueblo y es igual son toros y corren detrás de ellos o sea detrás no bueno detrás y delante supongo no sé y si no me equivoco el recorrido son 6 kilómetros esta localidad ayeriz también es conocida por sus museos lo que pasa es que hoy es martes yo no lo sabía y los martes están todos cerrados aquí está el museo del juguete de galicia y también está el museo del cuero entre otros varios museos pero esos son creo los más importantes pero no vamos a poder visitar porque es martes y los martes cierran los museos así que apuntaos en la agenda que no vengáis los martes porque cierran los museos este pueblecito ayeriz fue capital histórica de galicia por todas estas calles tan tan bonitas lo que pasa es que después de décadas de abandono quedó el casco antiguo bastante en mal estado y hubo una época de recuperación en la cual se restauró todo lo que es el centro para convertirlo en lo que es hoy en día un centro histórico y referente de toda galicia nombrado como uno de los pueblos más bonitos como ya os he dicho antes y ahora también se ha convertido en uno de los centros de tiendas de shopping más importantes de la zona también con muchos outlets y demás lo que convierte la zona para mi punto de vista un poco alejada del tema histórico pero al final para sobrevivir se tiene que hacer de algún modo turístico y en este caso este pueblo ha optado por rellenar todas sus calles con comercios de todo tipo desde visto tiendas de Adolfo Domínguez entre otras marcas así como muy punteras y bueno ahora visitaremos la parte del centro que es la que en la que se ve también más todo este tema de las tiendas y demás una ciudad medieval como esta no podía ser sino un centro también religioso y por ello como nos han dicho la señora de la plaza y del bar hay un total de seis o siete iglesias aquí en el pueblo lo cual lo convierte en un pueblo bastante religioso al menos históricamente ha sido bastante religioso no sé si veremos las siete iglesias pero resulta interesante ver que en un pueblo en esta zona de Galicia se concentran siete iglesias es inevitable ir caminando por el pueblo y de repente aparecer en una de sus siete iglesias como veis todas tienen un estilo bastante sencillo bastante medieval construcciones de piedra poco recargadas funcionales y prácticas inevitable ir paseando por el pueblo por sus calles empedradas muy bonitas y encontrarse cada dos pasos con una iglesia voy a seguir subiendo a ver si encuentro el castillo que me han dicho que tiene una bandera bueno vais a ver el castillo eso de arriba que se ve una bandera creo que son los restos del castillo ya no queda castillo como me han dicho desde luego es un pueblo para perderse andaba buscando el supuesto castillo que debe estar por ahí arriba y me he encontrado con esto estas maravillosas vistas por ahí abajo está el río mi coche está por aquí y nada quería seguir por el castillo pero creo que por ahí abajo no tiene pinta de ir así que voy a dar la vuelta y a ver si encuentro como subir arriba si se puede subir arriba estamos en la ciudad como habéis podido ver esta es una de las ciudades más grandes que hay alrededor y lamentablemente eso conlleva también otras muchas cosas negativas como por ejemplo todas estas pintadas que hay en el casco histórico en la iglesia donde hemos estado antes también había pintadas y demás realmente es una lástima que haya gente que lo deteriore con este tipo de pintadas que no tiene ningún sentido sea de la ideología que sea y demás pero bueno como ya dijimos el otro día intentad mantener las cosas como están o incluso si podéis un poquito mejor porque de verdad vale la pena y es interesante poder mantener la esencia de los lugares la esencia clásica de estos sitios que se vea tal cual estaba en la época no sé para mí tiene algo bonito que me da rabia y lástima que se pierda por cuatro tonterías de pintar tu nombre en una pared por ejemplo hemos llegado ahora sí a la zona del castillo estamos aquí arriba como veis son todo ruinas que se mantienen un poco mal pero históricamente este castillo fue destruido y desde aquí tenemos unas vistas espectaculares del pueblo y del casco antiguo como podéis ver un pueblo situado en el valle de las montañas si os fijáis está rodeado totalmente por montañas me gustaría conocer más la historia porque a mí algo que me gusta mucho de los sitios es saber su historia y poder explicarla o que haya personas o carteles que la cuenten porque creo que aporta un valor diferente y especial a la zona vamos a subir ahora sí hacia la parte de arriba del castillo que supongo que solo serán ruinas pero a ver qué tal y desde arriba supongo que tendremos unas vistas más panorámicas incluso de lo que es el pueblo lo que es el pueblo lo que es el pueblo es el pueblo nos encontramos ahora sí en el punto más alto de hallariz justo esta la cámara está apoyada en la bandera de galicia y como veis por aquí estas son las vistas que tenemos desde aquí arriba se ve panorámicamente todo el pueblo todos los alrededores las sierras colindantes y este es el punto más alto si os fijáis una de las cosas también importantes de la zona es esto que hay ahí no sé si estaré señalando pero hacia la parte izquierda de la pantalla hay aquí un monasterio bastante grande que si no me equivoco hay monjas de clausura que están ahí todo el año intentaremos acercarnos ahora a ver si podemos pasar dentro hay un museo pero supongo que estará cerrado al ser martes pero a ver si podemos preguntar por allí por ellas y nos pueden contar alguna cosita he estado sentado un ratito leyendo algunas de las leyendas que hay en este pueblo y quiero contaros una de ellas que me ha parecido muy 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 interesante que es la del hombre lobo de ayariz la historia comienza con un hombre llamado Manuel Blanco Roma Santa de este hecho hay una película escrita y dirigida por Paco Plaza un director valenciano no he visto la película pero supongo que contará esta historia mejor y la cuestión es que aquí en ayariz nació un hombre el cual dijo ser hombre lobo él a los 21 años se casó y enviudó con lo cual empezó a tener una vida ambulante él se dedicaba a la venta ambulante la cosa es que esta persona tuvo su primera víctima la cual se llevó a un bosque y la asesinó la guardia civil o la policía de aquel entonces lo cogió y lo metió aquí en la cárcel de ayariz pero él como hombre lobo se escapó de la cárcel y se volvió a su pueblo ahí él se empieza a ganar la confianza de todos sus vecinos hasta que vuelve a realizar estos hechos para realizar estos hechos él lo que hace es convencer a las vecinas de que puede encontrar fortuna en otros lugares como asturias y él al ser vendedor ambulante podía guiarlas hasta esa fortuna dos mujeres confían en él y se van hacia asturias con él él en un bosque las asesina y se las come al volver le cuenta a sus familiares que él conocía a un cura con el cual se habían quedado y habían construido allí su vida y su riqueza en este momento él vuelve aquí y sigue realizando este tipo de actos sigue asesinando a personas y se las sigue comiendo a lo largo de los bosques y él lo que hacía con las pertenencias de estas personas al comérselas y acabar con ellas asesinarlas se las llevaba y las utilizaba para venderlas todas sus pertenencias sus ropajes y demás entonces él vive así haciendo creer a todas las familias que él lo que está haciendo es darle un mejor futuro a sus familias llega a falsificar incluso cartas porque la familia decía ¿por qué no me habla mi familiar? no me envía ni una carta ni nada y él las falsificaba y las enviaba entonces él siguió con este modus operandi hasta que le pillaron ¿por qué? porque él vendió los ropajes de una de las hermanas de un familiar a otra persona y él las reconoció dijo esta ropa que lleva esa señora son de mi hermana preguntó a la señora y le dijo sí me las ha vendido un tal Roma Santa entonces ahí empezaron a investigar y descubrieron que era Roma Santa el que las había asesinado tras varias personas que le dijeron que había sido él el que había hecho esos asesinatos él decide huir antes de que la Guardia Civil le pillase y huye a Toledo es allí donde pasa unos años retirado pensando que no lo iban a coger pero dos gallegos que fueron a Toledo lo reconocieron y llamaron a la Guardia Civil le dijeron este chico está siendo buscado por la Guardia Civil Gallega detenedlo y llevarlo a Yariz entonces ahí lo cogen y lo traen aquí a Yariz es aquí cuando lo condenan al garrote vil que es una un castigo que se aplicaba aquí en Galicia hasta la muerte los enterraban de rodillas y les pegaban palazos prácticamente hasta la muerte enfrentándose a otra persona pero su historia no termina ahí porque él tenía un amigo que era mentalista o algo así y lo que hace es enviarle una carta a Isabel II convenciéndola de que este hombre tenía una enfermedad llamada licantropía que era que se creía animal por lo cual tenían que absorberlo ya que él no lo estaba haciendo por su propia voluntad sino que un espíritu animal lo poseía entonces él realizaba estos asesinatos y se comía a sus víctimas por lo cual convence a la guardia de Ayariz de que no lo destinen a la muerte en el Garrotevil sino a cadena perpetua y es ahí donde termina la historia del hombre lobo de Ayariz ya que él muere aquí en la cárcel de Ayariz condenado a cadena perpetua esta historia que os cuento no es de hace miles de años sino que esto ocurre en 1800 es una historia bastante reciente resulta verdaderamente interesante que esas leyendas lleguen hasta los días de ahora hasta hace aproximadamente 200 años que sucedió esta historia no todas las leyendas tienen que ver con épocas muy muy pasadas y hace muchísimos siglos sino que hasta incluso hace 200 años se generan estas leyendas como sabéis Galicia es tierra de leyendas y en cada pueblo es muy interesante conocer las suyas 40 años en Alemania 40 años en Alemania 40 años en Alemania y volviste y volví para aquí y compré allí aquí y una finca 1800 metros muy bien está contento en el pueblo la verdad bonito nací aquí y como es que se fue a Alemania fui a Alemania para trabajar ganar perros claro ganar perros porque aquí no ganaba nada era zapatero mucha gente se tuvo que ir ¿no? de aquí de la zona estuvimos los dos allá sí tú también estuviste en Alemania me ha contado que estuvisteis en Alemania yo estuvisteis en Alemania ostras naciste allí no nací aquí naciste aquí también y os fuisteis juntos seamos separados separados lo que pasa es que yo le llamé ¿usted de donde es? yo de Valencia mira donde viene Dal ahora en Valencia hace mucha calor muchísima bueno aquí hoy también hoy se está más caliente que ayer ayer hacía fresco sí pero hoy se está estupendamente hoy se está muy bien hoy se está muy bien así es que hay que venir para Galicia sí yo llevo ya 12 días por aquí estaba leyendo la leyenda del hombre lobo de Ayariz ¿no? ¿lo viste? sí, la leí por internet sí que se suponía que era un hombre ¿no? que había por aquí fue un hombre que estuvo aquí en Shugueiros un pueblo, una aldea ¿no? una aldea que hay ahí arriba en Shugueiros iba buscando ahora un monasterio o algo así que vi desde arriba por ahí ¿no? está ahí aquí el monasterio ya se ve el monasterio ahí se está abierto sí pero el monasterio adentro no puede entrar ya me imagino que tienen allí un avión pequeñita y ellas están allí sí están y venden allí cosas rosarios, escopularios y cosas y venden o sea están allí cerradas ¿no? de clausura de clausura están cerradas toda la misma pero hay un chico fuera en la oficina que vende esas cosas solo salen para ir al médico ¿qué panadería me recomendáis por aquí? pues mira ahí al lado ahí a la vuelta donde está esa en esta calle no sí la otra en la calle de abajo tira para allí y ahí hay una panadería a dos pasos empanadas y me dijeron que hay un dulce de almendras o así típico de aquí ¿no? también ahí no lo tiene pero abajo de típico tienes que ir allá a la carretera hacia el río sí hacia el río luego un poquito más para arriba y allí donde encuentro también hay otro hay una panadería allí sí hay allí una panadería que vende almendrados y cosas de esas ah vale y vino sí es que me dijeron que el dulce típico de aquí era algo con almendras como unas pastas de almendras o así sí mazapanes eso mazapanes y tartas voy a visitar un poquito por aquí a ver si sigo para allá arriba ahí está el monasterio ahora al salir aquí sí ahí a la derecha ¿no? sí miras para arriba una iglesia abierta y le gusta el chapal pero una es la una iría a comer sí a las cuatro de la tarde temprano bueno daré un paseito iré a comer y luego volveré daré otra vuelta pues ahí empanadas y pan tiene pues como habéis oído a estos lugareños que dije pueblerinos y me echaron la bronca lugareños nada tenemos aquí el monasterio donde hay monjas de clausura que pasan aquí todo el año encerrados y solo salen al médico bueno me han dicho que ahora salen un poquito más que antes pero tiene pinta de que es aquí donde ellas viven una señal más de que la religión y la devoción están muy muy presente en estas tierras también supongo que sea la gente más mayor la que tenga tanta devoción pero parece ser que la devoción se mantiene y a día de hoy todavía siguen existiendo sitios como este donde hay monjas de clausura que viven todo el año encerradas dedicando su vida a la fe pues como habéis visto ahí un símbolo más de la devoción de la gente de estas tierras que ponen carteles de agradecimiento a san benito que supongo que será como un poco en la zona el que cumple los milagros no sé porque ponía ahí como todo eran carteles de gracias a san benito gracias a san benito por curar a mi sobrina gracias a san benito por curarme por por ayudarme mis problemas bueno una cosa más de la devoción de la gente que en vez de darle las gracias a la ciencia a los tratamientos a los médicos a ellos mismos se la dan a un santo a san benito a dios o a quien quiera cada cual con su opinión obviamente esto es un poco polémico la verdad pero bueno es mi opinión también me gustaría que la gente tuviese la libertad de agradecerse las cosas a ellos mismos más que a algo que es inmaterial e intangible me dijeron mal un dato los museos no cierran los martes cierran los lunes o sea que hoy están abiertos podéis venir los martes a yariz bueno me metí por unas carreteras ayer con gps sí ten cuidado a ver dónde te llevas me metía que iba a ir a un sitio que ponía por allí de los petroglifos o no sé qué así en las rocas unas marcas celtas y no sé cuántos y después claro venía para acá me mandó por una carretera de que yo sin pasar un coche por ahí a lo mejor con eso tienes que tener un año y medio las hierbas iban por donde iban las ruedas veías que estaban un poco más bajas pero estaban las hierbas crecidas de que había pasado y ahora no limpian nada antes limpiado yo he notado que están porque porque los ayuntamientos los consejos no tienen dinero no hay liquidez entonces es algo que les da igual esas carreteras pues no las limpian y antes salía mucho animal y pastaban y yo tenía limpio ahora no ahora les da igual ese es el problema pues nada muchas gracias trabajando eso es venga hasta luego que vaya bien me he tomado una cervecita con un hombre que me encontré justamente ayer en baños de molgas fue algo un poquito random pero de repente se me quedó mirando yo me quedé mirando y fue como tú eres el que estaba ayer en la taberna aquella de baños de molgas si soy yo y nada nos hemos tomado una cervecita hemos estado hablando me ha contado que el pueblo es súper tranquilo que es donde quiere venir todo el mundo de eurense quiere venir a vivir aquí porque es súper tranquilo me habría gustado más tener un poquito de de esencia que se ha perdido por el tema de las tiendas pero aún así creo que vale muchísimo la pena hola supongo que estáis cerrando ya no sí ah vale no puedo pasar o sí ah vale, gracias me han dicho que hay unos dulces típicos de aquí que tengo que probar son esos, dos almendraos ah, esto sí, esos pues me los voy a llevar, ¿vale? claro te los pago y me los llevo, claro 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 porque tienen a bols ¿Cuánto es? 3,50 ¿Qué son? ¿Mazapanes, no? ¿De almendras? Es almendra Es almendra Triturada, bueno, triturada y azúcar y clara de huevo Ah, bueno Sí, están ricos Ricos estarán, ¿no? Sí, 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 ricos están Muy bien Pues nada Muchísimas gracias Hasta luego Y antes de acabar, cómo no Finarray Una paradería que había aquí Los almendrados de Ayariz Que son súper típicos Y me habían dicho que no me podía ir de aquí Sin probarlos Así que los he comprado Y vamos a probarlos ahora mismo Vamos a probarlos aquí Junto al río Y a esto de aquí A esto que tenéis aquí a mi derecha Que son los muiños Los Molinos de agua Que proporcionan energía Que también son típicos De aquí de la zona Y esto de aquí Son los almendrados De Ayariz Ah, sí Almendrados de Ayariz Según me han dicho Esto de aquí Es lo típico de aquí Es una oblea Con almendra Clara de huevo Y azúcar Y a ver qué tal Mmm Empadagoso Es No Sabe a almendra Almendra y azúcar Está bueno Está bueno Me recuerda bastante A unos dulces típicos De mi pueblo de Toledo Que son también Pero con harina Y me gustan un poquito más No está mal Se hace un poco pesado Es tedioso Pero Está bueno Sabe a almendra Si os gusta la almendra Y el azúcar Os gustará Así que Con esto cerramos Despedimos Y nos vamos al siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!